1, 2, 1, 2, 3 y... Nutrinas que invaden la conciencia Imponiendo tu rol, conceptos de arte y de belleza Hasta agotar esto, me quieren condenar y no Me podrá escapar, ignorancia consumo y sumisión Son su condición Realidad que se trunca en mi cabeza De tanto tropezar con estados que apoyan la violencia Con un fin comercial, masacres, hambre, una corrupción En un mismo cajón, maltrato, desidia, vejación Piensas que nada me interesa Simple pieza, de este rompecabezas Reza, reza por tu propia conciencia Qué violenta, casi sin darse cuenta De este rompecabezas Un, dos, tres y... Vitrinas que invaden la conciencia Cuál conciencia, conceptos de arte y de belleza Me quieren conciencia, me quieren conciencia Qué belleza, me quieren condenar y no Me podré escapar, me quieren condenar y no Me podré escapar, me cuesta tanto hablar de libertad Si nunca existió y no sé si existirá Me podré escapar, me cuesta tanto hablar de libertad Si nunca existió y no sé si existirá Me podré escapar Me podré escapar, me cuesta tanto hablar de libertad Tecursos Eres Feliz Eres Feliz Eres Feliz Gracias.